y vamos a ver primero vamos a ver la más sencilla y es como subir la tienda de aplicaciones de Play Store nuestra app, voy a abrir por ejemplo a ver, ahora abrimos, vamos ahora vamos a estar JP Contratos Hola Rubén Santiago, contigo mira, soy parque certificado, embajador y ex director de marketing de Builder que bueno que estás acá, mira Sergio y su equipo tiene un súper entrenamiento para ti, pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber, primero que todo en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia una copia gratis para ti, no tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada, solo dale click y baja tu copia esto es como crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días, utilizando las estrategias, también tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales lo que son directos nuestros, tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero, ok, cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente, es un entrenamiento completo pero ahora te dejo con Sergio, pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos en cuanto lo subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver, recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un super entrenamiento que no te lo vas a querer perder nos vemos más adelante, chao hay que hacer dos cosas, primero antes de eso quiero mostrarles lo que estamos hablando del dominio PWA y les voy a explicar qué es eso, para que ustedes porque muchos de los que están acá y sobre todo los nuevos van a decir, pero me están hablando en chino, en gringo, que no tengo ni idea mira, cuando te vamos a, vamos aquí en la aplicación nos vamos aquí en la parte derecha donde dice solicitud, bueno de hecho eso está, ah es que está traduciéndome mal, venga le pongo que español no es solicitud, sino es vamos a colocar esto aquí abajo es aplicación, mira aquí donde dice en el apartado de tu app donde dice editor, en el apartado de aplicación aquí tiene una opción que dice web app link ¿qué significa esto? significa enlace de aplicación web y si tú ves aquí, él te genera el sistema, te genera un link este, y aquí abajo sale el ID de la aplicación, listo entonces mira, y aquí sale el nombre bueno, pero acá cuando tú le das click a este link va a darle click, mira que se me abre una pestaña del navegador para mostrarme la aplicación con una URL mira, aquí ya me está generando un link genérico que es como una eso es una eso se llama versión app web o versión PWA pero ¿qué significa PWA en español? mira vamos a leerlo acá para que usted no se den cuenta mira PWA mira ¿qué son y cómo funciona? una aplicación web progresiva eso significa o sea, en español significa web application web application progressive por eso se escribe así PWA pero en español significa aplicación web progresiva es un tipo de software de aplicación que se entrega a través de la web o sea que es una app realmente pero que funciona a través de una URL no es una app que se baje como tal que es un archivo que se baje y se instala en un teléfono es lo mismo solo que es una presentación distinta ¿ok? quiero que les quede claro para que ustedes también cuando hablen con sus clientes ustedes sepan explicarle mira por ejemplo ¿qué es lo que yo hago para clientes que me la piden en iOS pero no quieren pagar los 100 dólares que iOS pide anuales? entonces yo les digo mira para que la tengamos en teléfono Safari o iOS lo que hacemos es que abrimos la versión PWA la ponemos para que la gente ok entonces la gente me dice ¿qué es PWA? yo le digo no es la versión la versión web con un dominio público de tu aplicación o sea sin necesidad de que la montarla a la tienda y que la bajen o sea que si tú por ejemplo este enlace que sale acá lo compartes con personas en cualquier teléfono lo va a abrir en cualquier teléfono en cualquier navegador esta versión PWA o la versión con dominio que es como ya un sitio web por así decirlo pero no es un sitio web porque si yo lo abro en una mira ahí se ve así el navegador si lo abro en pestaña gigante mira como se ve feo muchos dirán uy no pero Blimey mire como se ve distorsionado ya el tema cuando se ve en un navegador cuando se ve en una en una url entonces no se ve chévere obvio porque él está adaptando el contenido a la pantalla y como la pantalla horizontal pues se ve así todo estirado todo feo entonces por eso se debe siempre procurar mostrar se debe mostrar siempre así en vertical y ahí es donde viene ya el tema pero Blimey como se ve en vertical si mi pantalla de navegador es horizontal si alguien lo ve en escritores se va a ver horizontal si yo incrusto esta web este dominio con un html hago un inframe y lo meto en una página pues se me va a ver horizontal pero no hay formas de hacerlo de hecho no sé si ustedes tienen el chita les voy a mostrar primero eso porque es que con esto ustedes van a tener una solución rápida y sencilla para poder mostrar su aplicación al público o a sus clientes sin necesidad de subirla a una tienda si es que es una forma rápida de que la gente pueda navegar en su app y no tenga necesidad de estar allí y que le den aparte de eso un dominio para que sea fácil de encontrar voy a ver por ejemplo esta página y voy a crear una página nueva en chita para que ustedes se den cuenta lo sencillo que es colocarle aquí app web para que nos damos un ejemplo app web súper rápido y aquí abajo le vamos a dar una plantilla en blanco vamos a poner una plantilla en blanco en nuestra chita vamos a darle guardar entonces ¿qué debemos hacer nosotros? aquí abajo ya me creó la página vamos a abrir el editor lo que debemos hacer chicos es darle a la página en escritorio un ancho no completo sino un ancho vertical tipo aplicación y ahí dentro de esa caja vamos a meter nuestra app y entonces así la persona lo vea en versión web o en versión navegador de teléfono pues se va a ver chévere porque se va a ver siempre en vertical que eso es algo que digamos yo al menos al principio no tenía la idea de cómo hacerlo y después ya vi que era muy sencillo vamos a poner un panel en blanco simple vamos a borrar podemos aquí ponerle no sé un título si tú quieres vamos a dejarlo por ahora sí quiero es como mostrar rápido el ejemplo y aquí vamos a agregar una caja que va a ser un frame vamos a agregar un elemento y vamos a buscar un frame míralo este frame y lo vamos a arrastrar y lo soltamos acá bueno yo lo hago rápido pero yo me imagino que usted ya yo asumo que ya son expertos en chita entonces ya lo voy a hacer aquí mira que aquí en la caja yo ya le doy un tamaño si se dan cuenta vertical voy a borrar esto ese título y ustedes ya aquí juegan con darle a su aplicación una versión una versión vertical así tipo como si fuera un teléfono si se dan cuenta y aquí ya le digo editar y aquí que voy a pegar en configuraciones generales aquí insertar url entonces me vengo aquí al constructor de aplicaciones vamos a abrirlo aquí está perdón este copio este link me voy al chita pego el link aquí donde dice insertar url que es el link de la app y le digo aplicar y que me va a cargar tarán ya me cargó la aplicación estoy en una versión escritorio en navegador voy a poner esto transparente ustedes pueden jugar con algo bien bacano darle un fondo chévere a esto si quieren darle un fondo con un degradado algo bien bonito ya ustedes juegan con esto pero en este caso lo voy a dejar lo voy a dejar con un fondo perdón tamaño no la parte de fondo le voy a quitar ese color voy a ponerle por ejemplo un color negro voy a ponerle un color negro o grisecito le digo guardar y ya le voy a dar en publicar entonces si ustedes ya le dan un dominio ah perdón no mire la url vamos a mirar aquí afuera cual url le di a ese ah bueno ya sale app web si le digo aquí vamos a darle en republicar y vamos a abrir este dominio en una pestaña nueva ustedes se dan cuenta mire que ya me está cargando en la versión escritorio me está cargando que la aplicación y aunque la estoy viendo en una versión de escritorio se está viendo vertical ¿por qué? porque incrusté atrás del frame con la simple url que me consultó la incrusté acá entonces yo le puedo poner aquí al lado no sé títulos o algo pero que la gente igual ya con el dominio mira que es este que está en mi sitio web ya puede ver por ejemplo si fuera playmelo.com slash app o slash alumnos lo que sea ya puede navegar en mi aplicación en el computador en la versión de computador si ves si me voy a la versión móvil bueno esa no la ajusté pero venga la ajustamos de una vez también podemos hacer lo mismo mira vamos a la versión móvil y aquí ya se va a ver un poquito distinto pero entonces aquí es donde tenemos que ajustar la altura entonces vamos a tocar aquí la sección a un lado le damos editar y aquí arriba el tamaño mira en la versión móvil vamos a ajustarlo y aquí ya se va agrandando se va agrandando como colócalo por ejemplo 720 píxeles 708 y el sí es que va agrandando la versión del móvil ahí la va agrandando 6.5 6.70 listo y en la cajita lo que debo hacer es lo mismo editar y ajustar el tamaño tamaño mínimo entonces aquí ya le empiezo a dar más altura y ahí empieza a ajustar entonces mira que ya estoy ajustando la versión móvil de lo que va a ser la aplicación dentro de mi página web si es que tú quieres que tu página web por ejemplo no sé maximacomunicacion.com slash o solamente así .com entren y lo que vean es tu aplicación si quieres volver tu sitio web o tu dominio una aplicación también lo puedes hacer de esta manera y todo lo centralizas a que se administres de tu app y ya vimos que es muy fácil poder darle una versión vamos a darle aquí ahora vamos a darle a la versión de escritorio le vamos a dar guardar y publicar los cambios listo ahora si yo abro ahorita la página aquí en la versión web donde estamos esta vamos a darle publicar acá ya queda entonces chicos esto es una solución para los que no la quieren tener en las tiendas de aplicaciones pero si la quieren tener para acceso público de todo el mundo y esto es importante porque es muy sencillo y uno a veces dice pero no puedo ponerle un dominio a mi aplicación para que la gente la vea en un dominio pues ya lo viste como de fácil lenchita crearle con el frame crearle esa cajita bueno me dice como hiciste para que te coincida la caja en ese panel con el tamaño en la app si no le pusiste ninguna medida a la caja bueno eso ahí lo que hice fue al ojo si ustedes se dan cuenta yo más o menos juzgo que el vertical sea el tamaño de la aplicación y ella se va a adaptar también se va a adaptar porque acuérdate que ese constructor es responsive el constructor de aplicaciones entonces él se va a adaptar a las pantallas por ejemplo en algunas pantallas más chiquitas o sea que no son tan verticales sino son casi que cuadradas en ellas se estira y se amplía como tú también te diste cuenta que cuando uno lo abre en una web que está completamente horizontal él se estira y se ve todo feo entonces él se va a ajustar al tamaño de la pantalla por eso ahorita les acabo de mostrar cómo ajustarlo aquí en la versión móvil mira aquí aunque lo tengo en el escritorio se ve vertical si le digo a ver aquí inspeccionar vamos a ver la versión móvil aquí ya me lo va a ajustar un poquito bueno no se han guardado los cambios no se han publicado actualizamos la página mira que aquí ya se actualizó y ya se me está adaptando aquí a la pantalla el tamaño de la aplicación mira y aquí yo ya puedo navegar y ver el menú dentro de mi dominio mira en la versión móvil si lo estoy viendo desde un teléfono esa es la primera solución para el tema de poder presentar tu aplicación en todos los teléfonos sea Android o sea iOS sin necesidad de subirla a una tienda de aplicaciones bueno ¿cómo les parece el tema? si se les había ocurrido hacerlo de esa manera o no bueno ahora ya no tienen excusa para no decir ay no es que no puedo montar mi aplicación en un dominio porque si lo podemos hacer así usando otra vez venimos usando el eFrame pero sacándole jugo con todo si se dan cuenta esa herramienta que tenemos tan práctica y sencilla de utilizar solo es agregar la cajita poner el link y ajustar el tamaño del vertical así como lo ajusté yo acá bueno pero ahora vamos a lo de las tiendas ¿listo? que esa es la otra parte bueno lo primero que hay que entender es que en nuestras tiendas de aplicaciones vamos a cerrar esto por acá vamos a cerrar esto bueno esto no esto sí esto sí y esto también bueno acá en la parte de nuestro constructor en la parte de publicación vamos a ir aquí a publicación y aquí ya vamos a ver lo que son los archivos que vamos a necesitar para poderlo subir a las diferentes tiendas de aplicaciones entonces mira nos vamos aquí en el apartado abajo y esto ya lo vimos para el tema de los anuncios ya vimos este apartado pero ahora lo vamos a ver solo para el tema de subir la aplicación a la tienda aquí igual me aparece también el link web mira el mismo url genérica para poder ver mi aplicación en un navegador y aquí ya abajito bueno ya hablo de lo de la monetización pero bajamos un poquito más donde estamos que esta se me perdió ah ya esta no vamos a salir de esta aplicación porque esta aplicación nunca se subió a la tienda de aplicaciones esta fue para una tesis de un de un que un estudiante universitario vamos aquí a por ejemplo una marre una marre por ejemplo Café Mere esta esta aplicación de este cliente si se subió te muevo aquí a publicación y aquí vamos a ver los diferentes archivos este constructor bueno le voy a explicar algo un poquito más técnico que yo descubrí con el tiempo en la medida que iba haciendo aplicaciones esta plataforma de conceptos de aplicación desarrolla todas las aplicaciones en un código base y ese código base le permite crear aplicaciones compatibles para Play Store y para App Store de manera predeterminada ese código base así como existe PHP existe HTML5 bueno existen diferentes lenguajes de programación es la es el es la palabra correcta también hay un lenguaje de programación base que usan ellos y el lenguaje se llama Córdoba es un lenguaje de programación para que ustedes lo tengan en cuenta yo les explico un poquito lo técnico para que Córdoba mira App eso es un lenguaje de programación que permite mira Córdoba es un lenguaje de Apache es popular en el entorno de desarrollo de aplicaciones móviles originalmente creado para Mitobi y obviamente Adolf compró Mitobi en el 2011 bueno Córdoba es un tipo de lenguaje la ventaja de este lenguaje o este entorno virtual es que él deja listas para aplicaciones tanto de Android como de iOS eso es genial porque no tenemos que volverla a crear para mandarla allá ¿qué es lo que Córdoba hace cuando uno renderiza la aplicación? nos genera los archivos los fuentes o sea los ficheros que son como lo que de la parte de programación para iOS y también para Android pero adicional a eso él nos da una ventaja y es que él también compila o sea él tiene la capacidad de compilar la aplicación para Android es decir renderizarla y volviela ya un solo archivito que se va a subir a la tienda y la gente va a poder descargar en su teléfono en cambio para lo que es iOS él no lo hace no lo puede hacer porque iOS digamos se ha reservado para sí mismo el hecho de poder compilar las aplicaciones con su propio programa y solamente se puede hacer con su propio programa que se llama Xcode para que no lo conozcan se llama Xcode que se llama este es el programa Xcode y este es el único programa con el que se pueden compilar las aplicaciones de iOS es decir aquí en la plataforma nunca vas a poder compilar tu aplicación para iOS para Android sí porque él sí te da la opción de aquí generar mira generar el archivo APK o AAB y por eso no hay problema porque ya con un solo clic ya te llegó el correo de la aplicación si incluso se la quieres instalar directo en tu teléfono lo puedes hacer pero cosa que no pasa con el tema de de que de iOS entonces en este caso el Xcode mira es este programa ustedes y los que tengan Mac lo han visto de pronto ahí en el repositorio del App Store es este programita que es sobre todo para desarrollar aplicaciones pero la ventaja del Xcode también es que él permite también compilar aplicaciones para Play Store entonces los que tienen Mac y diseñan aplicaciones basadas en programación en ese programa diseñan las aplicaciones para iOS y de una vez para Android solo es que instalan el lenguaje de programación de de Play Store lo instalan y ya pues de Google perdón y lo instalan y con eso pueden trabajar allá en cambio acá si no podemos hacer eso entonces bueno con eso que quiero decir es una introducción para explicarles que para poder subir la aplicación a la iOS o sea a la App Store tenemos que descargar estos ficheros mira versión iPhone sin anuncios y versión Android estos son los archivos fuente voy a por ejemplo a descargar el archivo de versión iOS sin anuncios y ahorita se me va a generar un archivo que me va a permitir mira ahí está generando el archivo y también voy a generar el archivo fuente esto porque es importante porque si tú eres un programador pues a un programador le sirve tener los ficheros base como quien dice que es lo que la programación de todo lo que es la aplicación esto a nosotros no nos interesa porque no sabemos de programar ni nos vamos a poner a programar bueno aquí está en cola está generándome los archivos y me los va a dejar para descargar pero con la versión de iPhone me toca subirlos al Xcode o sea a este programita me toca subirlos aquí al Xcode y ya en el que eso se hace solamente en una Mac eso es lo otro importante por eso yo les voy a explicar cuáles son los pros y los contras con Android solo con el archivo APK voy y los subo a la tienda de uno pero con Xcode me toca irme al programa en una Mac subir los ficheros allá al programa y el programa los detecta después tengo que colocar unas credenciales y después de colocar las credenciales lo lanzo a la tienda de aplicaciones de App Store ¿listo? en cambio en Play Store es diferente ya con el archivo que me genera aquí el APK que me genera aquí el Aave perdón ya lo puedo ir a la tienda de aplicaciones y subirlo entonces ya entendiendo este contexto ya ustedes saben para qué sirve esta versión de los anuncios del código fuente realmente que hemos estado utilizando es el de iPhone porque es el único que no me compila acá entonces por ende lo tengo que descargar y subir allá entonces bueno vamos a ver cómo es a la hora de subir entonces Play Store desarrolladores mira qué debes hacer para poder subir tu aplicación a la tienda de Play Store es irte a crear una cuenta como desarrollador en la Google Play Android Developers es esta tú entras a esta página mira el dominio es para que ustedes lo tengan allí developer.android.com esta es la URL se la voy a dejar allá en el en el en el en el grupo y aquí también para que para que les quede fácil vamos a ver cómo es el tema comprobemos que esté bien y ustedes van a ver cómo es el el desarrollo de este es listo se lo voy a poner aquí tanto en el zoom como se lo voy a poner aquí ya en la transmisión ustedes acá listo ya entonces ya ustedes ya tienen el acceso al al que al sitio web para crearse una cuenta como desarrollador de aplicaciones de Play Store o de Google entonces qué debemos hacer dale si tú ya tienes una cuenta de Google lo que ves darle aquí donde dice acceder voy a hacerlo como desde cero con una cuenta nueva voy a crearlo con esta y cuando yo voy a darle acceder aquí él ya me va a pedir un pago tanto en la tienda de desarrollador de Play Store que es esta en la que estoy entrando como en la tienda de desarrollador de iOS hay que hacer un pago cuál es la diferencia aquí ya le voy a explicar que en Play Store hay que hacer un pago único están 25 dólares ah bueno aquí me va a acceder pero pero no me dejó no me ha hecho el pago todavía vamos a ver acá ir a la plataforma de Android y acá no me está dejando ver las opciones de el pago de Google Play pero entonces le sigo explicando mientras abro acá en Play Store hay que hacer un solo pago de 25 dólares bueno si yo le estás por ahí no sé si el pago sigue siendo 25 porque hace rato que no abro una cuenta de desarrollador pero mira aquí ya me está diciendo vamos a crear una cuenta de desarrollador entonces aquí dice para ti o para una organización o una empresa tú puedes tener estas dos opciones entonces tú aquí empiezas a llenar los datos y después te va a cobrar creo que son 25 dólares como les digo al día al día que yo la creé bueno hace un par de meses todavía estaba 25 dólares es un pago único ¿qué quiere decir? que después de hacer el pago tú puedes ahí ya no tienes que pagar nada más nunca y puedes subir todas las aplicaciones que tú quieras eso genial a mí me parece genial Play Store o Google como nos da libertad para poder realmente tener una cuenta desarrollada de una manera sencilla y pues sin complicarse la vía uno tampoco entonces bueno aquí ya tú eliges aquí dice hay dos opciones elige esta opción si vas a usar tu cuenta con fines personales por ejemplo si estás estudiando desarrollas por afición o te dedicas al tiempo libre podrías también ganar dinero con Google Play o invitar a personas a unirse a tu cuenta o la otra de una organización o empresa elige esta si vas a crear una cuenta para una organización o empresa por ejemplo si participas en actividades comerciales industriales profesionales o gubernamentales yo recomiendo la empresa ¿por qué? porque vas a tener más opciones que la cuenta personal por ejemplo en la cuenta de empresa vas a poder crear una página de empresa mira la página de empresa que yo tengo yo tengo en Play Store mira mi propia página de agencia y se llama Point Marketing yo le puedo poner una portada que es la que ustedes ven ahí le pongo el logo de mi empresa aquí ya le pongo una descripción de mi empresa le pongo una aplicación destacada la gente puede ver todas mis aplicaciones acá de una manera organizada si ves mira más de Point Marketing que en mi empresa entonces en la personal tú no puedes no tienes la opción de crear una página de empresa donde la gente puede verte así como una empresa y ver todos tus proyectos a mí sí me gusta así porque le da más profesionalismo a lo que es mi negocio con aplicaciones pero igual cualquiera de las dos lo que varía es eso como las opciones que te da adicionales pero no cambia nada más ¿listo? digamos lo que voy a coger empresa aquí ya me escribe el nombre del desarrollador entonces aquí ya hablamos de la empresa yo aquí por ejemplo sería PM2 o sea por ejemplo el nombre de tu empresa el nombre que le vayas a dar el de tu agencia y demás perdón este es el nombre público del desarrollador ah bueno esto puede darle sí el nombre de la empresa también y aquí también el nombre de la empresa igual en qué país se encuentra la organización entonces un organista en Colombia y esto como nuestro país por ejemplo en mi caso Colombia la dirección entonces tú aquí pones cualquier dirección departamento bueno vamos a colocarle acá Cundinamarca listo código postal de tu departamento bueno aquí ya le coloco mi código postal número de teléfono de la organización mira que estos son datos de la empresa que son los datos adicionales que te pide el otro nombre de contacto entonces aquí se sería por ejemplo el nombre de representante dirección de contacto entonces aquí coloco un correo corporativo al hola arroa o mi marketing que es el de mi empresa un punto online listo después número de contacto entonces aquí ya pones el número de la empresa yo te aconsejo tener un número para el negocio y otro número personal para que no se vuelva un sancocho tu vida personal en los negocios aquí ya pones un número x o el de la empresa como les digo y acá allá abajo enviar un mensaje para activar el número etcétera aceptar los términos y después de esto dice crear cuenta y pagar si se dan cuenta entonces aquí vamos a ver cuánto es lo del pago vamos a llenar todo esto solo por el tema de 318, 812, 22, 24 bien aquí el número del teléfono de la organización lo mismo vamos a copiar el de abajo si tú ah bueno sitio web si tú tienes sitio web de la agencia mucho mejor tú lo puedes crear ahí y acá donde está el número de contacto se me perdió vamos a leer crear cuenta y pagar correo los errores ok mira hay errores verificar tu número de teléfono hay que verificarlo entonces enviar un mensaje listo verificar un número de teléfono entonces enviar un mensaje esta dirección de correo hola ropa marketing punto online listo entonces ahí dice que me enviaron un mensaje de texto mentira ese número no es bueno después de esto hoy no miramos aquí una cosa precios cuenta desarrollador google play que ahí va mientras yo me pongo a verificar el teléfono y todo eso se nos va el tiempo entonces no quiero perder el tiempo que estamos acá conectados bueno entonces aquí nos está mostrando los precios porque paga la tarifa de registro mira existe una tarifa de registro de 25 dólares que puedes pagar con las siguientes tarjetas de crédito bueno mira son estos medios de pago y si vale 25 dólares todavía listo pero así como lo acabé de hacer ustedes van creando su cuenta aquí en la cuenta desarrollada llenan estos datos verifican el número llenan el tiempo de hacerlo y ya después lo lleva a pagar esos 25 dólares y es un pago único listo para que se den cuenta que eso es así de sencillo ya después de que ustedes tengan eso mira ustedes ya se vienen aquí como yo van a tener su cuenta desarrollada va a lucir de la siguiente manera esta es la mía entro acá y aquí ya va a aparecer mira así va a lucir su cuenta después de que hayan pagado los 25 dólares al principio no les va a aparecer nada porque yo por ejemplo ya tengo 26 aplicaciones solo en mi cuenta pero ustedes pueden aquí van a ver digamos los 0 y solo un botón grande que dice crear aplicación pero el resto aquí a mano izquierda lo van a ver es igual cuál es la página del desarrollador míralo aquí a mano izquierda donde la pueden configurar listo aquí la configuran le colocan un nombre le colocan los datos de todo esto que ustedes están viendo acá es lo que ya les mostré mira el logo mira la portada y listo y aquí colocas una aplicación destacada y aquí copias el enlace y ya cuando tú te des cuenta se va a ver de la siguiente manera así se va a ver pero la página de empresa de desarrollador es muy fácil de configurar ya les mostré y la encuentran en el menú lateral de su área de desarrollador página del desarrollador y aquí colocas todo la descripción el tema no hay más opciones sino esa mira el link de tu agencia la descripción la dirección el nombre de tu empresa y la portadita te diseña una portada bien bonita donde pueda encajar con el logo en la mitad yo hice un montón de portadas hasta que pude encajar el logo en la mitad mira que el logo siempre lo voy a poner encima de la portada entonces por eso dejé un espacio en el medio en la imagen de portada para que se vea chévere y esto ya le da más profesionalismo si alguien ya va a ver tus proyectos tú puedes poner este link de esta página en tu sitio web de agencia por ejemplo para que vean los proyectos de aplicaciones que has hecho y los manda hasta acá eso es lo que yo hago con mi sitio web se lo voy a mostrar rápidamente vamos aquí abajo donde dice portafolio de point marketing portafolio y aquí donde dice aplicaciones abajo al final le tengo mira tengo proyectos destacados y tengo ver todas las apps y mira que cuando le digo clic mira me manda a ver todas las aplicaciones de aquí de mi cuenta desarrollador de google play si se dan cuenta para que el que esté en mi agencia en la página de mi agencia quiera ver más proyectos pues pueda verlos pueda por ejemplo ah que quiero entrar a café mere entonces entra aquí a café mere y ve ve las fotos de la aplicación ya en detalle las portadas estas portaditas las diseñan bien bonito ustedes para poder presentar tus aplicaciones bueno eso lo vamos a estar viendo más adelante por ahora ya la idea es que ustedes sepan cómo funciona eso después ustedes ya estando aquí ustedes simplemente aquí vamos donde dice todas las aplicaciones ya después de que tengan aplicaciones creadas así como yo acá aquí arriba a la derecha dicen crear nueva aplicación y acá ya ustedes cuando le han creado nueva aplicación él les va a pedir el nombre de la aplicación en qué idioma es el base de tu aplicación aquí ya también si es un juego o es una aplicación tú vas marcando aplicación si es gratis o de pago entonces tú le colocas gratuitas si es que no quieres cobrar si es de pago tú aquí puedes crear un tema de suscripción antes de que la gente la baje tiene que pagar y ahí tú creas ya los botones de pago las políticas tú debes confirmar todo esto obviamente no está además que lean estas políticas y ya después de que las tienen creadas se va a ver de la siguiente manera voy a mostrarles con una aplicación por ejemplo esta calidad que ahorita ya está la sacamos del aire por ejemplo ya ustedes entran y van a ver aquí los detalles técnicos de su aplicación aquí van a tener un menú mira y ustedes tienen todas las opciones cuando usted crea una por una por primera vez les va a salir a ustedes como todo el manual mano a mano paso a paso de cómo ir subiendo la aplicación él te va a decir te falta hacer esto te falta hacer esto te falta crear una calificación de de qué de de restricción de edad te falta llenar la calificación de tu aplicación te falta subir una APK o una AB te falta llenar el formulario de impuestos te falta llenar la URL de seguridad entonces él te va a dar un checklist siempre en la página principal venga creemos una de prueba para que ustedes se den cuenta yo creo que hoy chicos vamos a ver solo como si le han play store porque no quiero que ustedes queden en el aire y en 8 días ya le podemos a que es que en App Store es mucho más complicado el proceso y más largo y pues igual hay días que ustedes más o menos ya con esto les sepan el paso a paso de cómo hacerlo listo lo que ya me di cuenta aquí que incluso en esta que es más fácil ya llevamos buen tiempo entonces mira ustedes acá en esta parte venga le voy a dar aquí crear una nueva voy a llamarle prueba aquí le voy a colocármela en inglés colocármela que es una aplicación que es gratis confirmo y ya le digo crear aplicación y de una vez para que ustedes vean el checklist esto es importantísimo ustedes se van a dar cuenta que aquí en la misma herramienta te ayuda y te facilita el proceso listo mira empieza a configurar tu aplicación debemos le ocultar a esto y aquí mira que dice que hay tareas pendientes empezar a probar ahora publica tu aplicación de forma preliminar para que se hagan pruebas internas sin revisión tú puedes ver le das clic en ver tareas y aquí puedes seleccionar crear un grupo de testers y voy a hacer pruebas de testers yo la verdad no lo hago desde un principio yo me lleno lo demás mira configura tu aplicación entonces le das aquí en ver tareas y aquí te muestra el paso a paso de las tareas que debes hacer para poderla lanzar lo primero es el acceso a aplicación entonces le damos clic y ya él me lleva a hacer unas preguntas entonces toda la función disponible sin acceso especial le digo por ejemplo que sí si es una aplicación por ejemplo que no tengo violencia algo que no sea delicado le digo guardar y ya listo le digo aquí arribita en este botón que dice panel de control le digo atrás y mira que acá ya me marcó que la primera en la primera tarea ya la tachó ya la hice pues tan solo contestar una pregunta después me dice anuncio llena el apartado de anuncio me digo clic allí y me lleva el anuncio entonces me pregunta tu aplicación contiene anuncios consulta la política de anuncios asegúrate de aplicaciones los cumple yo siempre le digo que sí porque todas nuestras aplicaciones vienen con un código base que es el de los anuncios que tú los uses o no los uses no significa que el código no vaya entonces yo le digo que sí tiene anuncios y listo le digo y es más tú cuando dices que sí ya dejas tu aplicación preparada para más adelante si la quieres poner anuncios que ya eso lo vimos en un entrenamiento anterior ustedes lo pueden hacer me devuelvo y aquí ya mira que ya me marcó la segunda tarea tachada y aquí me está diciendo mira lleva dos tareas de nueve completadas en el apartado de configurar tu aplicación si ves y así más abajo mira publica tu aplicación aquí hay otras tareas en la parte de publicar tu aplicación aquí me lo tiene bloqueado hasta que yo no llene lo de arriba si ves no me dejan hacerlas primero aquí en esta otra permite que cualquier persona puede registrar para probar tu aplicación en Google Play eso tampoco sale el candadito si ves está bloqueado yo puedo llenar lo que me está aquí desbloqueado con estos punticos es lo que yo recomiendo que ustedes sigan lo que las indicaciones que les da a ustedes aquí el panel de desarrollado clasificación de contenido entonces mira aquí empiezas un cuestionario aquí te van a aquí lo que te van a hacer es unas preguntas y el sistema te va a poner una letra de calificación recuerden que todas las aplicaciones así como en las películas que ustedes ven ahí cuando ustedes ven una película ustedes no se dan cuenta cuando empieza arriba en la película dice P18 o esto es para mayores de 18 años esta película es mayores de 14 esta es solo adultos esta es niños etcétera o todos y es porque todos los contenidos que la gente consuma sea una aplicación un video una película o lo que sea deben tener una clasificación para que también los padres responsables puedan saber qué contenidos pueden consumir sus hijos y qué no y también qué pueden consumir en familia y qué no cosas así entonces aquí esto también es importante y Google Play cuida mucho esto sobre todo para proteger los diferentes públicos especialmente los menores y es poder uno también contestar todo entonces aquí te preguntan correo electrónico entonces bueno ya llenamos los datos bueno en fin mira aquí tú colocas el juego si es una aplicación social de otros tipos entonces ya tú le das siguiente y ya después marca le das aquí en volver al panel y él te va quedarme aquí salir y descartar y él te va llenando los datos al final con qué deben terminar ustedes aquí en la parte de arriba donde dice configurar un lanzamiento probar ahora ustedes agregan aquí crear un lanzamiento nuevo no me dejan mira aquí donde ustedes van a subir la aplicación mira crea una nueva versión le dan click y aquí le colocan la versión ya que es la que ustedes deben tener aquí en su tienda mira aquí dice en la parte de aplicación dice Android APK AAB versión está en LAN 1.0 entonces ustedes deben aquí bueno le dan crear bueno esto no es perdón cerramos todo esto para no como panda aquí ustedes ya crean mira le dan subir archivo que es el archivo AAB mira lo que dice AAB ese es el que tienen que subir pero aquí el sistema ya se lo genera mira a generar APAAB y ustedes deben colocar el nombre 1.0 para que ustedes no se pierdan yo le coloco siempre acá bueno aquí le coloco versión 1.0 que es igual a la que tengo aquí en mi desarrollador listo y ya después suben el archivo que generó aquí el sistema lo suben y listo ya quedó el APK listo para un lanzamiento después si ya todo aquí le colocas unas notas le cambias este texto y le colocas por ejemplo si está en español aquí está en inglés y está separado por llavecitas digamos que yo quiero colocar el texto para la versión de español entonces aquí le coloco ES y aquí le coloco ES y le coloco ES en mayúsculo eso es la traducción de español para que si alguien la está viendo en español el Sysplay Store detecta si la está viendo en español o inglés y aquí le coloco la traducción entonces aquí colocas es las características de tu AP en español y arriba lo mismo pero en inglés bueno entonces quedan las traducciones para cada idioma separadas por esas llavecitas ¿listo? le dan guardar y si ya subiste la APK listo perdón ya quedó listo entonces con eso ya ustedes ya al final le dan guardar y lanzar y después de que ustedes le dan lanzar a la aplicación aquí a mano izquierda ya ustedes cuando entran a por ejemplo esta aplicación de prueba así la voy a borrar que fue la que creé eliminar ya ustedes aquí en la parte de por ejemplo vamos a entrar a Boulevard espérame que me está cargando ya me va a aparecer un link que dice ver aplicación en Play Store mira acá en esta parte Boulevard entro y aquí ya me sale un link mira ver en Google Play apenas entró la aplicación que ya la lancé y si le digo clic allí me manda al link donde la gente puede ver en la tienda de aplicaciones puede ver la aplicación y la puede instalar si tu aplicación la acabaste de lanzar y le das clic al enlace te va a salir esto como que un error aquí todavía no hay nada ¿si me va a entender? quiere decir que la aplicación todavía no está subida la están todavía verificando la están evaluando entonces con eso ustedes se dan cuenta de que ah ok tengo que esperar yo yo que recomiendo perdón que cada 3-4 horas o cada día por medio perdón cada 12 horas puedan entrar a estar a ese link al que les da aquí les da el link lo abren hasta que aparezca así como se ve acá que ya sale la aplicación se ve en las pantallitas etcétera etcétera y con eso ustedes ya tienen su aplicación subida a la tienda de aplicaciones entonces bueno hoy vimos uno primero cómo mostrar la aplicación en lo que tiene que ver con la herramienta de de chita a la hora de contarle un dominio si la quieren ver sin embargo chicos si ustedes quieren por ejemplo Boulevard si ustedes quieren tener esta aplicación la tenemos ya en la tienda pero si aún así ustedes quieren entrar a a ponerla no la tienen por ejemplo en iOS y solo la tienen en Play Store ustedes pueden con el link que te da el constructor que ya lo mostramos como ponerla en un dominio para que se pueda ver en teléfonos que tengan Safari que son los iPhone si entonces también puede ser así mientras que la subes ya en 8 días vamos a ver lo que es lo más demorado que es cómo subirla a la iOS que es un proceso más complejo un poquito más tedioso hay que tenerse paciencia y tener una Mac bueno si no tienen una Mac también les voy a mostrar cómo hacerlo y es muy sencillo en realidad pero bueno eso se los voy a ir mostrando por encima ahorita para que ustedes tengan una idea como ya les dije el Xcode no tiene perdón no se puede instalar en Windows no hay Xcode para Windows y solamente les voy a adelantar eso que ustedes para subirla a la App Store tienen que instalarse una máquina virtual que es una máquina virtual Blimey y es un emulador así como hay emuladores para los juegos no sé si alguno de ustedes ahora se me la manito ha jugado en el computador con algún emulador de Nintendo con algún emulador de Play si saben que es un emulador que uno como que instala ese software y el software simula como una máquina virtual de un juego entonces tú puedes jugar juegos de Play por ejemplo fútbol de Play 2 y te instalas el emulador entonces uno lo instala y con eso juega como si estuviera jugando en una consola pero no es una consola real es una consola virtual que me permite reproducir un juego así sea así por ejemplo en un CD si le meto en el computador si es de Play entonces lo mismo pasa con Mac los cracks hay un emulador que yo uso mucho que es para emular una para porque yo no tengo Mac entonces yo cuando la primera vez que fui a intentar subir una aplicación ay os quedé loco porque yo no tengo Mac ¿cómo la subo? ¿cómo se la subo al cliente? entonces yo me instalé me instalé el emulador de bueno yo lo busqué así emulador de de Mac mira online uy hay un online bueno mira no había hay muchos está el Open el OpenMOO que es uno bueno está el DRFO bueno hay varios son varias páginas donde tú puedes incluso está el de el emulador de Android que es BlueStacks ese ya lo expliqué a ustedes anteriormente cómo poder previsualizar sus aplicaciones con un emulador de Android se llama BlueStacks pero hay un emulador que me gusta mucho no lo veo bueno el que me gusta además VirtualBox se lo voy a mostrar de una vez ese es el que más me gusta VirtualBox este emulador es una máquina virtual que tú instalas y cuando tú la instalas no solamente emula Mac sino emula cualquier cosa emula cualquier sistema operativo Linux Windows lo que sea entonces tú entras a esta máquina virtual y a esa máquina es como si tuvieras otro computador pero dentro de tu computador a esa máquina le instalas el software de Mac y él lo reproduce completico como que tú estás estrenando una Mac y se te abre aquí como un programita al lado y si tú pones pantalla completa te sientes que estás en una Mac porque literalmente es una Mac la que estás instalando en este emulador y nada más y nada menos que quién es el que produce este emulador Oracle sabemos que Oracle es el mejor dicho es la empresa que construyó los lenguajes de programación más populares hoy día en el mercado entonces esto nos da también la facilidad de poder trabajar con un emulador muy bueno para que podamos trabajar en Windows como si tuviéramos una Mac entonces descargamos VirtualBox yo les recomiendo que se vean un tutorial de cómo instalar el sistema operativo de Mac sobre todo la última una de las últimas sistemas operativos de los más nuevos porque el Xcode funciona solamente con los más nuevos entonces por eso es que Apple ¿qué hace? hace que tu Mac se quede obsoleta muy rápido porque les estés comprando Macs bien caras cada rato ese negocio de ellos entonces por eso es que tienes que cuando te salga VirtualBox buscar el el sistema operativo el MacOps se llama eso MacOps más reciente que es como decir el Windows más reciente en Mac se llama MacOps el sistema operativo de Mac más reciente y aquí te lo voy a mostrar aquí está el Mojave que es el que yo utilicé el Ultimate muy bueno la versión .14 y aquí está el HighCR que también ya salió una versión bueno estos son del 2009 estos son del 2021 ya estamos en el Big Sur ese no lo conozco pero bueno los que tienen Mac si saben cuál es de que estoy hablando Big Sur es el sistema operativo más reciente que está hasta el 13 de septiembre en el 2021 o sea hace un par de meses y el anterior es el Catalina que es todo hasta el 20 entonces ustedes deben descargarse el MacOps escriben aquí MacOps Big Sur descargar si ves MacOps Big Sur descargar y ustedes se lo descargan y después de que tengan la máquina virtual instalada viene en este archivo que es este sistema operativo se lo instalan a la Mac y cuando ustedes se dan cuenta ya después hay unas configuraciones técnicas sencillas y ustedes ya tienen una Mac dentro de sus computadores de Windows bueno ahí ya les estoy hablando un poquito más de nivel avanzado de cosas que yo iba aprendiendo para yo aprender esto tuve que pasar horas y horas bueno hasta para que en un entrenamiento y pase horas buscando en Google y tutoriales yo les estoy trayendo de manera resumida para que ustedes lo puedan hacer ya después de que ustedes tengan la máquina virtual y tengan el Mac Big Sur instalado pueden instalar ahí sí en esa Mac entran a App Store se crean una Apple ID si no la tienen una cuenta de Apple y con esa Apple ID ya pueden entrar a la tienda de aplicaciones la App Store de la Mac y pueden buscar el Xcode e instalarlo pero les dije yo a ustedes que esto era un proceso un poquito más serio aquí lo que estoy haciendo es mostrándole el paso a paso en teoría de lo que más o menos vamos a hacer no lo voy a hacer completo en el otro porque no nos va a dar una hora esto son horas para uno hacer instalar en el Windows el emulador después instalar ahí el sistema operativo después instalar el sistema operativo que es una cuenta en Mac y después de eso instalar la aplicación del Xcode después del Xcode hay que subir los archivos que te dan el consultor de aplicaciones al Xcode después hay que instalar en el Xcode el lenguaje de programación que se llama Córdoba después de que ya tienes instalado Córdoba ahí sí ya vas a poder subir los archivos allí y poder ver tu aplicación en el programa después de eso tienes que darle unos detalles técnicos darle el nombre a tu aplicación crearte ahí sí la cuenta desarrollador de iOS mira que todo lo que tenemos que hacer antes de crear la cuenta desarrollador de iOS y ahí sí ya la creas muy parecido como creamos vimos hoy como se crea la de Play Store después de que ya tienes creada la conectas con tu Mac después de que la conectaste con tu Mac y el Xcode ahí sí ya puedes compilarla y mandarla a la aplicación después de que la envías ahí sí tienes que esperar a que ellos te aprueben la aplicación también que se demora también unos días entonces ese es un proceso más largo más tedioso pero que lo puedes hacer yo le quiero que ustedes vean la solución que yo ya la he hecho pero es más tedioso con este caso sobre todo en la parte en que tú vas a lanzar tu aplicación Mac te va a pedir a ti que crees una cuenta un código no me acuerdo el código Dooms creo que se llama código Dooms Dooms este es el código Dooms si tú estás en Colombia lo que haces en Colombia si no creas lo pones acá mira que es el código Dooms Data Universal Numbering System este es un identificador numérico de nueve dígitos que proporciona una entidad única y es intransferible a cada negocio o empresa a nivel internacional al mismo tiempo vincula estructuras de familias cooperativas bueno les explico qué hace Apple yo sé que ya Carlos ya se está rascando a la cabeza que no sabe ni qué hacer con toda esta información bueno es que vuelvo y digo es un tema sobre todo con el de I.O. ya vimos que Play Store es muy rápido y es muy fácil pero con el otro sí es un tema más demorado y complicado pero quiero que ustedes lo tengan todo yo aquí vine a traerles todo lo que mi negocio se hace para que ustedes lo puedan hacer vuelvo y digo esto es para que realmente los que están metidos y le quieren de lleno sacar el jugo a este negocio y puedan tener todas las soluciones entonces bueno el código Dooms es un código que te va a pedir la cuenta desarrollador de Apple sin ese código ellos no te van a dejar y solamente se lo piden para cada aplicación tienes que crear por así decir una marca una empresa registrarla en Play Store ellos ni les importa eso pero en App Store sí que le toca crear una cuenta de empresa y crearle un código Dooms a la empresa de tu cliente o a tu empresa si es que lo vas a hacer tu aplicación de tu negocio y ese código Dooms tienes que ir a la cámara de comercio llamar a tu país solicitar el código Dooms después de que el código Dooms ya lo tienes ya ese código identifica a tu empresa a nivel mundial sobre todo con los Estados Unidos para que ellos sepan que esa empresa existe y que esa aplicación corresponde a una empresa ok ya con eso ahí sí ya tú puedes empezar a crear tu cuenta desarrollador y ya después de todo lo que ya les expliqué con la máquina virtual pues instálala ya si ya tienes una Mac pues te vas a ahorrar un montón de pasos solo es ir a la Scout descargarla en la App Store y empezar a crear tu cuenta de desarrollador pero les explico las dos formas para que también los que tienen Windows no vayan a quedar tristes porque ahora me tengo que gastar dos mil dólares comprando una Mac solo para subir una aplicación no ya tienen esta solución para que lo puedan hacer y bueno chicos yo sé que hay mucha información traté de hacerlo muy concreto pero ya en ocho días íbamos a ver un poquito más en detalle lo que les acabé de explicar de iOS para que más o menos esta teoría que les dije la puedan ir viendo en la práctica un poco vamos a abrir tres, cinco minutos de preguntas y respuestas a ver qué preguntas tienen y me van a bombardear estoy seguro bueno Ale Vera me dice que genialía el emulador de Mac no lo conocía Ale es que casi nadie lo conoce solamente los que yo lo conocí porque yo me ensañé en poderle subir a un cliente que fue la primera vez que lo hice hace dos años dos años y algo cómo hago para subirle al cliente y me di cuenta de que la única manera con Xcode y traté de buscar el Xcode y leyendo un montón de documentación me di cuenta que no se puede instalar en Windows solo en una Mac entonces me quedé así mirando para el cielo y ahora qué hago si ya me comprometí con este cliente que lo voy a subir a la App Store entonces mira que yo me lanzo así es que ustedes tienen que hacer no se pongan ay que hasta que sea el experto creando apps no láncense láncense y dígale al cliente sí, sí bueno también trata de mirarlo sí si te pide una vaina como Uber no, no le digas que sí porque no lo vas a lograr bueno a menos que te pague una millonada pero para que lo logres pero yo sí he visto yo le digo a todos mis clientes que sí pero obviamente también analizo un poco lo que me dice yo analizo y digo eso no debe ser complicado si ya la subí en Play Store bueno le estoy diciendo cómo pensé yo si yo la subía en Play Store fácil y tal fue una cuenta eso no debe ser complicado hágale yo la subo le dije así no sabía ni cuánto es más yo hasta le cobré 300 dólares solo por subirla porque no sabía ni cuánto me iba a costar la cuenta de desarrollador pero bueno gracias a ver ya estaba cubierto el presupuesto pero mira que ustedes también se dan cuenta cuando yo me puse a hacerlo me di cuenta que era un chicharrón yo no tenía Mac no tenía el Scope no sabía ni qué era Scope me tocó haber tutoriales muchísimos para vender Scope yo todo esto lo que les traigo es lo más concreto para que ustedes no se vayan a complicar y lo otro es que para cada aplicación en el App Store tienen que pagar 100 dólares anuales por cada aplicación que ustedes suban miren la diferencia en Play Store paga 25 dólares y es un pago único de por vida y puedes subir todas las que tú quieras solo por 25 dólares en cambio en App Store son 100 por cada una y anuales o sea que cada año te ganan los 100 dólares los 100 dólares si no los pagas te bajan la aplicación entonces es más costoso más tedioso y un poquito más demorado subirla pero por eso yo les di también la otra solución ok no Blay mira eso es un chicharrón yo no quiero entonces bueno usen metan su aplicación en un dominio propio así como les expliqué al principio y usted a los que tengan a ellos a los que tengan Mac tranquilo mira con este con este enlace ellos van a poder también abrirla en Safari y ver la aplicación le crean solo un acceso directo al teléfono y listo bueno entonces bueno chicos los oigo ahora los leo para saber el tema yo sé que es mucho Carlos ya está rugando ya está frunciando el diseño porque no sé quedó un poquito como enredado pero bueno a ver vamos a mirar que genial el emulador bueno o sea que puedo para preparar toda la app en el emulador y cuando está lista la subo a iOS Store con la seguridad de que ya está lista para distribuir sí claro es que cuando tú la subes allá es porque ya la debes tener lista para que la puedas distribuir claro tú le puedes agregar código adicional o sea si tú sabes de programación la puedes seguir manualmente modificando todo lo que tú quieras entonces eso también lo puedes hacer es costoso registrarse como desarrollador en App Store ah bueno eso fue lo que acabé de explicar vale 100 dólares por cada aplicación Carlos listo bueno vamos a ver aquí en Facebook si aquí que tenemos bueno chico ahí les resumí un montón de información que yo aprendí viendo horas y horas de contenido bueno aquí vemos fueguitos fueguitos colocó looping también Gabriela en vivo bien listo entonces aquí Obla dice comentaste que un solo pago podemos subir muchas apps es correcto sí solo en Play Store 25 dólares y puedes subir todas las que las que quieras si viste mi cuenta desarrollada tenía ahí solo mi cuenta 26 solo con ese pago pero en App Store ya les expliqué es diferente y así es 100 dólares por cada una de tus aplicaciones y anualmente vuelven y te renuevan los 100 dólares por cada una de ellas cuando quiero subir mi app me dice que tengo que hacer prueba y que la prueba tiene que hacer tiene que hacer 100 probadores no necesariamente aunque si te están pidiendo la prueba es porque creaste una prueba de tester un grupo de tester entonces ahí sí tienes que hacerla entonces eso si tú creaste un lanzamiento tipo test acuérdate que en Play Store hay tres tipos de lanzamiento está el beta está el beta test y está ya la producción que es el real yo nunca hago ni el beta ni el beta test yo una vez la mando a producción porque yo ya probé todo en el consultor de aplicaciones que estuviera funcionando y demás entonces no necesito hacer beta test ni nada de eso yo solamente una vez le doy producción y no me pongo a hacerle betas lo que te está diciendo es que es porque estás creando un lanzamiento de beta por eso te está diciendo que tienes que tener 100 testers 100 probadores entonces tienes que devolverte y darle crear un nuevo lanzamiento pero modo producción listo Fernanda dice si se podrá subir desde un iPad pues no sé la verdad no he probado como es el Xcode en iPad de pronto a lo mejor sí porque yo he visto casos de chicos que son todos cracks y saben de programación y con un iPad programan aplicaciones entonces yo a lo mejor me imagino que sí pero yo la verdad solo lo he usado con el emulador que les mostré ahorita del VirtualBox instalando la máquina aquí en mi computador o sea yo instalo una Mac como tal aunque pronto en el VirtualBox me imagino que también puedes instalar un emulador de un iPad y poderlo hacer también de allí bueno aquí dice Ángel luego que se publica en Play Store y en iOS se puede modificar o se actualiza de inmediato sí ah bueno eso es algo importante esa pregunta me la han hecho mucho y es que cuando tú haces un cambio venga les voy a compartir un momentito pantalla para responder eso más fácil cuando tú haces un cambio en lo que tiene que ver con el diseño de la aplicación si te genera una si tienes que generar una nueva versión una nueva APK cambias el número acá le colocas 1.1 por ejemplo y das clic afuera y mira que ya aquí ya cambié el número de mi versión ahí se me salió y ya ahí sí tengo que solamente si cambio aquí el diseño explico de nuevo si cambio el diseño esto es importante porque me lo preguntan mucho es si cambio el diseño es decir si cambio el diseño del menú alguno de estos diseños lo cambio si tengo que generar una nueva versión descargar el nuevo archivo AAB subirlo a la tienda de aplicación y darle lanzar pues ya es más fácil porque ya creaste el lanzamiento ya solo es actualizar el archivo y cuando te dice el archivo a todas las personas que tengan tu APK instalada le va a salir hay una nueva versión de tu aplicación le das actualizar ellos le van a actualizar y listo pero solamente si le cambias como el diseño del menú si tú estás trabajando con las funciones y agregas una función nueva le quitas una función nueva una función que ya estaba o modifica el contenido de alguna de esas funciones no es necesario que generes una versión nueva ¿por qué? porque todas las funciones lo que hace el constructor es que entra aquí a la plataforma y mira que es lo que hay nuevo y se actualiza en tiempo real o sea online lo único que no se actualiza online es el diseño porque para el diseño si tuvo que descargar unos ficheros y esos ficheros son los que se renderizan y muestran la aplicación como el cliente la está viendo aquí a mano derecha que es este diseño del menú entonces todo esto que se ve ese efecto que se desliza y todo es un código que se descargó en tu comput celular y por eso cuando tú generas un nuevo diseño pues tienes que generar una nueva versión porque esa nueva versión ya viene con este nuevo código que es el nuevo código del diseño del menú bueno no sé si me hago entender el trato estoy tratando de hacerlo más específico y ahí sí tienes que generar una nueva versión como ya lo hice acá de subir el archivo allá y listo pero si es una función quiero quitar esto y tal yo voy a celular y voy a ver que se quitó de una vez si edité le metí más fotos al catálogo voy a ver el celular y se van a ver las nuevas fotos lo único que tengo que hacer es actualizar la aplicación cerrarla y volverla a abrir y se va a cargar todo de nuevo y se va a ver o dale scroll hacia abajo que ya ella se actualiza todo lo que tenga cada función eso es lo único pero el resto no tienes que generar nueva versión ¿vale? eso es para que lo tengamos claro chicos de saber cuándo se genera una versión nueva y cuándo no listo eso pues yo me di cuenta ya con el tiempo después de tantas apps que he hecho pues probando y probando me di cuenta que solo en ese caso es que uno necesita generar una nueva versión de la app listo a ver hasta que botaba candela aquí está botando fueguitos a ver quién más tenemos aquí en el grupo bueno Ángel luego que se publica ah bueno listo Guido dice tenemos acá al momento de subir la app en Play Store no me deja que se no me deja a qué se debe eso ah ok al momento de subir la app en Play Store no me deja debe ser que te falta llenar algún dato de allá del constructor de aplicaciones mira a ver si de pronto te falta llenar alguno de los shell leaks si te dieron cuenta yo les mostré un shell leaks que el memo me da debe ser que te falta alguno de esos shell leaks revísalos bien porfa porque si no te dejas es porque ahí falta algo hasta que no estén completados los datos mínimos el icono de la aplicación la descripción de la aplicación las fotos de portadita de la aplicación bueno alguien me preguntaba ah por ejemplo yo a ver me preguntaba la de miris solamente con subir las portaditas de la versión móvil basta para que pueda lanzarla sí claro mira son estas estas que tú ves aquí vertical son las de versión móvil yo solamente subo esas pero si tú quieres subir las portaditas de tu app de cómo se ve en una tablet las puedes subir también y cuando la gente entre de una tablet pues el sistema de play store le va a mostrar solo las portaditas que tú subiste de la de la tablet para que la gente no vea esto cuando tiene una tablet pues no se va a ver así entonces ellos quieren saber cómo se previsualiza allá el sistema te va a permitir genera ver por ejemplo aquí en buleva vamos a darle aquí presencia en google play les voy a mostrar eso para que se den cuenta mira presencia en google play y aquí está la ficha de play store y aquí en la ficha ustedes ya configuran todo lo que yo estoy viendo ya el nombre la descripción corta la descripción completa o larga el ícono de la app la portada de la app mire que todo esto que estamos viendo acá es el ícono el nombre la descripción corta esta es la descripción corta no está la larga y acá abajo configuro un video de youtube si usted quiere tener un video de presentación y mira que aquí están las capturas para los teléfonos yo agarré leí pantallazos y las subí en esta no dice gran diseño gran cosa solo leí pantallazos ¿a dónde leí pantallazos? pues aquí el constructor de aplicación a mano derecha leí pantallazos entré aquí a puntos por ejemplo y leí pum no es screenshot entré a esto y pum leí cringe eso es muy fácil de hacer y para que ustedes puedan subirlas acá si las quieren hacer así si ustedes quieren como Café Mere miren Café Mere por ejemplo yo si le diseñé yo si le diseñé unas unas portaditas bien bonitas en vertical a ver si ah no Hugo Urge por ejemplo mira Hugo Urge si le diseñé yo unas en Canva mira le diseñé esto en Canva en vertical en el tamaño que aquí te están diciendo aquí te dice los tamaños mira aquí te están diciendo los tamaños entonces ya tú diseñas esto en Canva y dentro de ese tamaño diseñas esto que acaba de montar acá mira le puse un Macup que tenemos en la herramienta de Builderol este Macup es de Builderol lo único que es de Canva es el diseño del exterior pero este Macup lo hice con el estudio de diseño de Builderol y le puse las pantallazos que tomé se los metí en ese Macup de ese celular y después le hice este diseño en Canva con el loguito y como un título de qué es cada cosa qué es lo que hacen las empresas de todas las empresas que suben aplicaciones hacen eso diseñen esto bien bonito entonces ustedes ya lo pueden jugar con eso también y mostrarlo pero como les digo tienen que llenar todos los datos completos y la ficha sobre todo de Play Store para que se vea súper bien bueno aquí se me hizo el zoom se me cerró la compartir pantalla o no me estaban viendo se cerró solo ¿cierto? bueno aquí les está mostrando que yo diseñé esto digamos lo que ya lo diseñé en Canva y este Macup que está acá lo diseñamos allá en Builderol este que se ve el celular allá le puse pantallazos dentro entonces chicos como ustedes se dan cuenta ustedes ahí tienen las opciones de diseñar esto y aquí en la ficha de Play Store les está mostrando todo lo que le pide solo la versión vertical de respondas a preguntas nada es porque me la hacen mucho también y mira aunque yo subí láminas de mira las de pantallas de 10 pulgadas las subí subí las de la tablet también las subí y las de teléfono también tú puedes solo con las de teléfono ya puedes subir la aplicación no necesariamente que las subas todas ¿listo? entonces bueno chicos vamos a ver si tenemos algo más en el Zoom y si no nos ven nos despedimos si no se ve la presentación no no me di cuenta y no le di compartir bueno vamos a hacerlo rápidamente otra vez vamos acá que aquí en Boulevard perdón en Hugo Burger si ven estas pestañitas cuando chicos cuando no se vea de una vez abran el micro aquí también en Zoom y me dicen o en el Zoom en el Zoom en el Facebook me están diciendo pero no vi porque estaba acá mirando esto entonces ahora si están viendo en la Play Store que es esto que se ve acá está el título está el logo el icono están estas portaditas y la descripción larga que es esta si y eso se configura todo aquí en esta parte donde dice presencia en Google Play mi ficha de Play Store y esta es la ficha miren ahí está está la portada está el icono está el nombre de la aplicación en la descripción breve o corta y la descripción larga todo esto es lo que hace que se vea así como lo estamos viendo acá ok aquí en esta parte entonces a eso me refería yo porque muchos me decían bueno y yo será que si subo solo los archivos de la versión de teléfono estos ya la puedo publicar sí él te lo deja mira todo lo que te marque bueno algunos con asterisco vea que esto eso es obligatorio aunque aquí los de tablet parece que también es obligatorio si se dan cuenta sin embargo yo que hago cuando quiero hacerlo subirla rápido subo lo mismo de la versión de teléfono lo subo aquí en la parte de tablets y en la parte de esta la parte de tablets también la subo igual mira que ahí la subí todas igualitas en cada una de las tres versiones bueno para que ustedes tengan esa parte también en cuenta y pueden ustedes crear una ficha bien bonita se crea una portada se crean todo el material bien chévere bueno chicos ya vamos cerrando porque nos fue el tiempo ya les compartí solo los de zoom pudieron ver no los de zoom no vieron tampoco porque cuando comparto en zoom pues se comparte todo pero ya les volví a mostrar bueno me confirma si vieron bien y quedó esa parte clara porque me colocan si 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 quedó clara aquí en el facebook listo aquí felix dijo como conecto mi dominio a la app y como linkeo la web con la app en la primera página bueno ya les mostré como lo hicimos en un principio fue lo primero que les mostré toca que le des la repetición y vuelvas y lo mires bien en detalle listo felix para que lo veas no hay pantalla no hay pantalla no sé no sé la presentación qué tipo de apps ay no qué chiste eso no así si no así es quien va a explicar no qué tipo de apps se pueden hacer en builderon hay muchos tipos de aplicaciones eso ya lo hemos visto en entrenamientos anteriores ya vimos aplicaciones con anuncios ya vimos aplicaciones con tiendas tiendas dentro de la app tiendas desde wordpress ya vimos bueno ya vimos como las que más yo por ejemplo en movi he vendido pero hay muchas funciones hay más de 60 funciones puede hacer una emisión aquí tenemos a Liz que Liz ya hizo con el curso que tenemos Liz ya lo hizo y ella se hizo una aplicación para una emisora de radio bueno se ha hecho un poco de cosas bien chéveres para una iglesia también cristiana algo así Liz no es cierto entonces ya tenemos digamoslo personas que ya han hecho muchos tipos de aplicaciones yo les recomiendo que hagan dos tipos de aplicaciones que se puedan vender de manera masiva y dedíquense a vender esa aplicación porque ustedes necesitan rápido de generar ingresos y no pueden ponerse a hacer una aplicación muy compleja desde entrada porque se les va a dar dolor de cabeza y no van a terminarla porque se van a aburrir no esto es muy difícil no si ustedes hacen alguna de las que ya les mostré en los entrenamientos de las semanas pasadas ya con esta llevamos creo que 5 o 6 semanas o sea ya el tiempo pasa mucho pero ya hemos visto muchísimo ya con lo que ustedes han visto hasta el día de hoy ya no solamente pueden crear una app sino que también ya pueden promocionarla en sus tiendas de aplicaciones listo perfecto repasaré si ya se vio gracias muy bien bloody apps bloody apps dijo Diego dijo Carlos bueno chicos nos vemos dentro de 8 días con el favor de Dios y vamos a seguir aprendiendo más cositas sobre todo vamos a ampliar un poquito más lo de apps lo de iOS porque yo sé que eso necesita un tiempo también porque son muchos pasos pero yo creo que con esto ustedes ya están contextualizados y ya saben paso a paso cómo hacerlo y que lo siga haciendo se van a dar cuenta que van a lograrlo y así como hizo Jover con este entrenamiento ya logró su aplicación o sea que si son buenos eso es lo que me dice ok está bien lo que estamos haciendo y pues la idea es que ustedes también se puedan motivar a hacerlo así sea probando por jugar no valen 95 dólares en la Play Store cómprenla es para toda la vida que les va a quedar y prueben súbanse una miren cómo se lanza prueben y hagan pruebas aquí usted le va a decir que porque soy yo 510 le van a hacer algo no esa cuenta de desarrollo de Google Play es muy económica y es muy libre para que ustedes la puedan usar probar aprender y poner en práctica todo esto ¿listo? el primer entrenamiento que voy a revisar bueno Guido me alegra esa es la idea Lupita gracias también un feliz fin de semana para ti para todos ustedes chicos nos vemos la otra semana bueno nos vemos chao chaos chau chau